shalom vamos a continuar shabbat shalom son las 9.33 de la mañana am la fecha es dejen ver es el 7 de mayo 2016 ahora vamos a continuar con esta es la segunda parte la primera parte pues va a ser introducción hablamos de todo menos de lo que queríamos hablar en corto el día de Yom HaShoah da la casualidad que el estado de Israel estableció el día de independencia o más bien el día de la memoria del holocausto y los euroes y esto es lo que significa en corto Yom HaShoah el día Yom Ha del Shoah holocausto ahora que interesante el año 2016 la fecha para esta celebración cae en mayo 4 el 4 de mayo al 5 de mayo pero sabemos quien es el hombre del 5 y 5 si abrimos la escritura de hecho nos vamos a ir a ella nomás para darnos una idea de quien es quien es el el mayo 5 o el 5 de mayo 5 años después de la de la fecha lo que sucede veamos aquí capítulo 5 el libro del apocalipsis verso 5 y uno de los ancianos me dice no llores aquí el león de la tribu de juda la raíz de david que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos apocalipsis revelación capítulo 5 verso 5 el hombre que el cual estatura se dice haber medido 5 pies 5 pulgadas un hombre pequeño como lo es david pero grande en corazón como un león feroz en su celo por por hacer la voluntad de dios todopoderoso siendo uno en él y el uno en dios siendo dios la representación en su imagen y en su semejanza sobre la tierra quien en su corazón perfectamente habita el sacrificio eterno de cristo jesús en quien nosotros somos un pueblo nacido en esta independencia librados del pecado y recibidos en su gloria la cual fuera de de directa y completa obediencia a su palabra que es por mi parte mi gloria es en la biblia fuera de esto somos quemados como abiu y nadab pajar y mot después que murieron no hay respeto de personas no hay respeto de personas no hay respeto de estatus de posiciones de riquezas de niveles de colores solo hay gloria a su palabra por mi parte mi gloria es en la biblia la biblia es el punto de reunión para toda la humanidad en especial para los míos reunidos por la palabra pero pastoreados por el quien se entregó por nosotros que ninguno de nosotros seamos perdidos he aquí el león conquistador de la triud de juda ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos el 5 de mayo o el mayo 5 1936 cinco años después de esa misma fecha la verdadera el verdadero nuevo día el verdadero día de 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 bueno su completa vida es un verdadero día pero otra representación simbólica de la manifestación de la revelación de dios sobre la tierra nosotros a quien se nos ha entregado poder ver su cara pero no frente a frente al menos que hagamos de de morir ahora el arca del pacto da testimonio la la obediencia era el escuchar no el ver la gente quiere ver antes de quiere ver antes de 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 escuchar por cual razón ven imaginación ven cosas a la imagen y en la semejanza de 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 algo que es corrupto pero cuando uno escucha y obedece y ha sido dotado de arriba y se le ha entregado el don de vivir en la gloria entonces hay aquí el león conquistador de la tribu de juda estos judíos no es para atacar los judíos está bien se liberaron ellos también tuvieron una gloria pero primero es la primera fuerza de la trinidad la primera y real gloria eso es lo único que distingue a los judíos que pretenden ser pero de alguna forma otra si lo son pero los verdaderos y a juda de de juda de la tribu de juda que no son tipos de 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 seres de la tribu de juda pero son de la tribu de juda de aquellos quienes dan alabanza y gracias al 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 dios todopoderoso ahm bueno continuando da la casualidad que el 4 al 5 de mayo es la celebración para este año 2016 lo que se reconoce para los israelí los israelíes o los como se les podríamos decir a ver ahm para los los la gente que habita esa tierra de palestina de tel aviv y dicen que jerusalén pero pues cosa cosa perdida de hace mucho la cual en el tiempo presente tiene una una representación simbólica de lo que significan las escrituras pero no es la profundidad no es la profundidad de la escritura la escritura y la gloria es guardada y preservada en oscuridad el mundo recibe una 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 imagen corrupta de lo que nosotros somos y para que quieren ser vistos por el mundo entonces habríamos sido nosotros del mundo la mujer muchos piensan oh el judaísmo y el cristianismo oprime a la mujer es cierto pero el judaísmo y el cristianismo corrupto en realidad yo lo que veo es que no es que la mujer se oprima es que si la mujer es la gloria se guarda cubierta no 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 quieres no no las cosas de de gran valor las cosas que son de respetar las cosas que son eh eh santificadas se guardan se guardan o sea ocultas no no las no no enseñas a tu mujer en la calle a todos la mujer se guarda preservada en su estado de 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 separación a lo que es corrupto y no no se expone a las cosas las cuales son corruptas se guarda apartada y santificada es la forma que yo puedo recibir esto por cual razón Rastafari en espíritu y en verdad no no es del mundo el verdadero Jerusalén no no es visible para el mundo las cosas eh ya dice yo habito en en bueno Salomón dice yo que que Jehová nuestro Dios habita en 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 la gruesa oscuridad de la oscuridad de las tinieblas resplandece la luz entonces nomás para dar un ejemplo de como son las cosas y para poner un mejor punto de vista acerca de que hacemos con esto de que la gente piensa que que aquella pequeña área junto a la playa en 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 palestina es israel pues que el mundo continúe pensando que es israel si el mundo quiere matar a todos los judíos a quien piensan que van a matar a nosotros ni nos reconocen van a ir a asesinar a todos aquellos o sea pues que podremos decir eh aquellos quienes o que hacemos de los cristianos quienes no reconocen al verdadero Cristo pues o sea que van a hacer lo ya tiene todo perfectamente eh calculado el árabe va a matar al cristiano y al judío el judío odia al cristiano y al y al y al árabe el cristiano odia al árabe y entre ellos mismos o sea se van a acabar entre ellos mismos uno no tiene nada que ver pero si uno quiere dar la cara y enviar a sus mujeres para que todo el mundo las las viole no necesariamente físicamente pero a través de los ojos el pensamiento para que nomás estén eh eh desgraciando lo que nosotros a lo que para nosotros es el templo ah pues entonces es es mejor ir y seguir las costumbres y y las maneras de aquellos pero regresando bueno la verdadera cosa que celebrar es el holocausto el cual se guarda oculto el holocausto de del pueblo de Israel de acuerdo a la piel la carne la manifestación de Jaili Selassie I y la invasión de o la agresión de fascista Italia sobre Etiopia es un punto un tiempo en el espacio en donde se se reconoce que la la maldición sobre la casa de Israel es ya finalizada su majestad imperial restablece al orden inmundo o mundano establece eh la consecuencia y el efecto de maltratar a Israel por dos mil años Israel ha estado bueno por mil quinientos años Israel ha estado pues en 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 camino al a los últimos cuatrocientos quinientos años de castigo los cuales se le prometió a Abraham eh su majestad imperial Haili Selassie I representa el periodo en el tiempo histórico en donde se finaliza esta maldición en donde se baja al al hombre negro crucificado sobre el árbol se baja del árbol y y porque maldición es quien está permanecido en el árbol de hecho podemos ver una perfecta semejanza y reflexión en en Cristo Jesús habiendo sido resucitado por Haili Selassie I mientras el mundo de cristianismo y todo continuaba aplicando malos espíritus y y malas acciones y pecados y crímenes contra la humanidad en nombre de Jesús Cristo Jesús Cristo mantenía se mantenía colgado en el árbol en la madera en la puerta pero el momento que su majestad imperial Haili Selassie I lo testifica lo resucita perfecto libre libre del pecado entonces la maldición es removida del pueblo el quien representa proféticamente Jesús Cristo por 400 500 años al hombre negro al hombre indígena al hombre de color se le podía aplicar cualquier tipo de castigo innecesario pero si necesario porque el castigo no era contra los europeos o los árabes quienes los quienes incluso entre nosotros nos traicionamos no tiene nada que ver esa fue la consecuencia de nuestro pacto con el todopoderoso habiendo no mantenido lo se nos prometió a través de las maldiciones lo que nos esperaba así es de que no es para para culpar todo a cierta gente porque nosotros tenemos la mayor parte de responsabilidad en las atrocidades que han sucedido pero ahora debemos de pararnos ponernos de pie y declarar la salvación porque ya ahora ya empieza a haber consecuencia con una una nación europea abusando de una gente negra vean aquí como no teníamos república de Israel como no teníamos gobierno real no teníamos Etiopía bueno no teníamos conocimiento de Etiopía no teníamos defensa internacional no tenemos estatus no tenemos gobierno para sostenernos por cual razón puede entrar cualquier otro tipo de gobierno establecido y abusar y hacer y deshacer con una gente como deseen porque no hay cuidado sobre la ley no hay cuidado de Dios todopoderoso habiendo abandonado nosotros a él él a nosotros pero no completamente solamente para cumplir con el castigo el cual es requerido de nosotros para para haber servido la la sentencia y la sentencia de su palabra es la oración una oración es una sentencia una declaración de lo que es justicia ahora su majestad imperial inicia el cambio vemos que a través de 1800 1900 1700 incluso tal vez en el caso de Haití empezaban las revoluciones pero la liberación del alma no hasta que su majestad imperial haya manifestado que no hay gobierno sobre la tierra más el gobierno de nuestro señor negro y salvación Jesús Cristo el gobierno de Dios el gobierno de los cielos que es superior a todos estos que en la tierra son igual de corruptos por cual razón es tiempo de que la voz de un agente débil se alce se levante y comunique y declare al mundo en completa verdad y franqueza la justicia que es merecida al pueblo antes de esta voz no había voz para el pueblo negro y el europeo continuaba siendo con el negro como deseaba y no había consecuencia esto es un cambio este holocausto no se platica de él el holocausto de los cinco años en el cual el agresor italiano fascista aniquilaba vidas inocentes mujeres y niños mataba sacerdotes y quemaba libros escrituras antiguas destruyendo el récord y testimonio divino sobre la tierra en abundancia quemando iglesias envenenando al pueblo con gases o sea matando con la intención de exterminar una gente esto no empezó con los judíos blancos en Alemania esto inició con los fascistas italianos tratando de borrar de la historia de la memoria la cual somos nosotros quienes la preservamos pero no la generación antigua porque la generación antigua se desvanece a través de 40 años de estar circulando el desierto y no obedecer la palabra que es el gobierno al cual somos fieles lo cual es la gloria uno y lo mismo que seguimos su palabra la Biblia las sagradas escrituras por mi parte mi gloria es en la Biblia gloria glorifíquense en la escritura entonces la generación antepasada pues incluso ellos no toman parte en esto pero nosotros siendo esta nueva generación después de los 40 años entonces nosotros entramos a la promesa de la liberación del alma y esta independencia se representa el 5 de mayo en momento que su majestad imperial reclamó el imperio resucitando de la muerte estando entre los muertos aquellos ricos entre los muertos por un tiempo pero luego regresando y bendito el quien viene en el nombre del señor no a través de la fuerza humana pero en el espíritu santo ahora los judíos como todo copia el mundo el adversario copia todo lo que es sagrado y santificado allá y ellos hacen su propia rendición su propia cosa o evento a su imagen y en su semejanza la cual pues no tiene compartimiento en las cosas que son reales sin embargo pues para el mundo es real y que así sea pero nosotros para nuestra edificación y nuestro crecimiento acerca de las cosas que debemos de saber traemos al frente la conexión de que ja fasikaron que significa ja fasikaron la verdad yo podría decir pues no sé pero ja el fasikaron 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 fasika fasika es la forma etíope para decir pascua como la forma hebrea para decir pascua pesaj fesak fasika fesaka o fasika ja fasika ron ron pues no sabría cómo expresar en las gramáticas exactamente cómo 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 expresarlo o sea porque pues no soy un estudiado no soy no soy una persona educada pero simplemente con con el principio de la raíz de la palabra sabemos que significa ja fasika ja fasika el fasika el pesak la pascua ron incluso podemos agregar para improvisar sobre el sobre la palabra ja fasika ron a ron quien es a ron a ron es es en el hebreo a ron significa el ataú o una caja donde pones el cuerpo el tabernáculo se podría decir o la caja de donde resucitamos el ataú el 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 donde uno es enterrado pero más bien el arca del pacto se podría decir una caja donde se guardan cosas ahora a jaron significa el que trae la luz el que trae la luz de la pascua el que trae la luz de de la fasika a ron ja fasika o ja fasika ron o la caja que preserva la memoria la caja de memoria de hecho viene a mente un disco de esos de esos cuadrados que uno pone en la computadora para para guardar memoria jafas y carron la memoria de la pascua a cual memoria si todavía no había sido crucificado nuestro señor negro y salvación jesús cristo era una memoria que se debía haber preservado como como señal quien preservaba la memoria y y hacía lo necesario entonces el ángel de la muerte se se él teniendo memoria se pasaba esas hogares y no mataba los primeros al primogénito dentro de los hogares que que habían cumplido con la señal de la memoria la memoria ja fasika ron la memoria de él quien quien nos pasó pasika fasika pasó pasaj que nos jafasik 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 jaron que nos pasó y trajo la luz a jaron a jaron de hecho significa como dije el que trae la luz pues el que nos pasó nos trajo la luz en esta memoria la memoria bueno jafasik jaron ahora continuamos con con y eso es es decir en memoria el como conmemorativo ahora la siguiente palabra y ya shoah esto es es decir memoria del holocausto escuchen muy bien y ya o ha shoah ya shoah yeshua yesus una y la misma que es el holocausto el nombre para holocausto están diciendo aquí y esto es el título que se aplica a esta celebración de los judíos blancos en el estado de israel en palestina esto no lo estamos nosotros esto no es itiope esto no es rastafari esto es como ellos decidieron nombrar el día de la memoria o recordanza del holocausto y de los euroes es decir el día de la independencia ellos el día de la independencia en 1950 y tantos lo decidieron ser conmemorativos de un evento que sucedió años anteriormente ahora jafas y carron y ya shoah y yeshua quien es el holocausto yeshua y yeshua jesús tomó en él la humanidad de una gente la cual ha vivido en holocausto por los últimos cuatrocientos quinientos años muy diferente muy diferente pero más completo más perfeccionado la manifestación de hecho completa manifestación de la palabra que es la gloria de su majestad imperial haili selassio primero a la cual haili selassio primero en el entrar victoriosamente a ariza beba liberándolos del yugo extranjero entonces se manifestó la libertad o el juicio ante las naciones de que ahora les va a suceder a ustedes contrario a lo que han vivido por experiencia los últimos cuatrocientos años ahora va a haber consecuencia con abusar de una gente negra una gente pobre y débil la cual voz habían perdido por desobediencia a su creador con el quien tenían un pacto el cual fracasaron guardar ahora ya shuach continuando y eso significa holocausto hafa sicarrón y ya shuach ha vegeburra esto es y de los euros ha vegeburra ha de ve y de vegeburra geburra es la raíz de esta palabra y todo esto es en el hebreo geburra es como se le dice a Nimrod y empezó a ser geburro geborre empezó a ser gebr empezó a ser grande empezó a ser fuerte empezó a ser un héroe en la tierra Nimrod Nimrod de quien viene Nimrod empieza es descendiente de Cush Nimrod es hijo de Cush ha vegeburra quien era empezó a ser un héroe antes del señor pues en el tiempo anterior había sido Nimrod y vean aquí como hay causa y efecto quien empezó Nineveh quien empezó Genibra quien empezó Babilonia quien empezó estas ciudades que fueron colonizadas en el río Eufrates fue Nimrod el quien empezó a ser un 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 héroe un grandioso un gigante ante el señor Gepurra y de hecho Gepurra si nos vamos más más en al fondo a la a la raíz de la palabra desciende de Gepre como Gabriel pero no es Gabriel pero Gepre fuerza ahora Jave Gepurra Jafasikaron memoria de la memoria y Ashoa del holocausto y de Jave Gepurra y de los euroes quien es el euroe pues Yeshua pero hay una hay o sea que como continuar hay tantas conexiones que se podrían hacer y en corto se les menciona Yom Ha quien fue el euroe quien quien destruyó al gigante quien fue el euroe quien quien nos liberó con el con el holocausto y celebramos la la fásica o el pesaco la pascua en las fechas muy aproximadas al a nuestra independencia sin tener que modificar nada no más así naturalmente como se ha manifestado en la tierra es Jaliz el asil primero nuestro euroe en quien está el holocausto el holocausto el sacrificio eterno Jesús el Yahshua o Yeshua Jesús Cristo Jafas y Caron nuestra memoria nuestra existencia nuestro ser nuestro todo el quien nos pasa la luz Jafas y Caron el Passover que pasó Pesach la luz pascua la luz nuestro pastor nos alusa en el camino en la memoria y nos recordamos en este ser en este ser eternos nunca apartados de Yahshua en verdad en espíritu y en verdad y no solamente en en imaginación otra otra forma que le dicen a Yahshua es catástrofe pues es un catástrofe para aquellos quienes no lo pueden recibir pero para quienes le pertenecen pues es solamente la bendición el quien se entregó por nosotros para para no ser apartados o no ser perdidos de él ahora esto tiene mucho que ver porque vean esta casualidad vamos a dirigirnos al libro del profeta Jeremías de hecho capítulo no queremos leer toda la escritura nomás para capítulo 13 verso 12 en el libro del profeta Jeremías dice les dirás pues esta palabra así ha dicho Jehová Dios de Israel hincharase de vino todo odre y ellos te dirán no sabemos que todo odre se hinchará de vino así como la levadura no vamos a hinchar con orgullo vamos a pretender saberlo todo y nada Rastafari que no tiene nada que ver porque pues unos están llenos de levadura y algunos que hayan recibido de el pan Rastafari se inflaron con el vino o sea con muerte en el sentido de que no Jesús Cristo no tiene nada que ver que todo como dicen vamos a exaltar a este tipo al otro tipo al otro tipo que pues tal vez ni tenía nada que ver con esa idea pero Jalí Zelazio primero es quien seguimos y él nos declara Jesús Cristo entonces algunos toman del vino pero ya están llenos al punto de que pues no quieren recibir más no están vacíos no tienen hambre para recibir el alimento el pan que es bueno y la bebida que es que es correcta pero están emborrachados con su propio error o están llenos con su levadura o están inflados y tal vez estén en los cielos flotando en algún lugar porque no están aterrizados con la verdad que se ha revelado se adelantaron así como Nadab y Abihu a Harimot la conexión con el estudio Shabbat después que murieron todos estos van a morir porque se adelantaron quieren estar viendo el arca del pacto y no se les dio por instrucción ni siquiera estar presentes en la presencia no esperaron al quien trae la luz a Harón a quien se le dio por instrucción como llevar a cabo la práctica de ese día de Yom Kippur del día del llegar a ser uno el día en el cual somos Tehuaj el día en el cual hay expiación por nuestro pecado en el tabernáculo en el en el santuario y en lo más sagrado es decir en el cuerpo en el alma y en el espíritu y somos uno en la primera fuerza de la trinidad que era Maui Jel Selassie no, algunos se adelantan empiezan a alabar a este al otro empiezan a hacer sus propias pues sus propias obras basadas a su imaginación corrupta pues que podemos hacer nosotros solamente testificamos como se le dio orden a los a los levitas después de demostrar el celo cada quien agarre su espada y mate a su hermano porque no son tus hermanos así de fácil y los levitas fueron a los hogares de todos sus hermanos y mataron a los primogénitos a las memorias o a quienes se les da por herencia el ser el ser la cabeza de la familia pues y pues si están dando mala instrucción deben de ser aniquilados ahora no es decir que vamos a ir a asesinar gente pero con la palabra con la espada de nuestra palabra cortarnos de cualquier apegamiento cualquier conexión a la carne que no es carne que no es carne en el cuerpo que se ha entregado en Jesús Cristo y que no ha tomado de la sangre que es nuestra vida el Espíritu Santo en Jesús Cristo vamos a aniquilar aniquilarlos en el sentido de que circuncisión cortarnos de que tal vez tengas dreadlocks o tengas candados tengas rastas como les llamen o tal vez te digas ya rastafari pero no tiene nada que ver conmigo así es de que apártate y me aparto incluso de los rebeldes corra otra instancia corra significa pelón significa calvo ¿por qué? porque el cabello aunque haya tenido los dreadlocks hasta el piso no significa nada porque la gloria la han cortado no es el pelo el cabello es una representación ni siquiera lo ocupas esa es una cosa personal que el individuo si le da la gana lo puede ejercer y si no pues ¿quién soy yo para criticarlo? si estamos en el espíritu en perfección en la primera fuerza de la trinidad es mi hermano a pesar del color de la piel a pesar del cabello que tan largo lo tenga corra era de aquellos y fíjense corra empezó la rebelión y se querían revelar no contra Moisés se querían revelar no contra Gélice el aso primero se querían revelar contra Jesús Cristo contra el contra el sacerdocio no, no, no nosotros seguimos a Marcus Mosea Garvey bueno pues síganlo en otro lugar apártense de nosotros porque esa no es la instrucción o nosotros seguimos a Emanuel no sé qué no sé qué no sé qué pues apártense quieren ustedes como corra son calvos no hay fruta no hay cabello no hay gloria en ustedes porque se quieren apartar de la gloria que es ya Rastafari quieren hacer su propia agenda y tomar el sacerdocio la batalla de corra y sus rebeldes no eran contra Jalislasio primero no era contra Dios era contra el pontífice y quién es este Arrón ahora vean que fíjense vean que corra pertenecía a la familia levítica así es de que él tenía responsabilidad en las cosas sagradas pero él no era quien tomaba el oficio del sacerdocio es decir el ministrar la palabra hay semejanza es Rastafari Rastafari es quienes toman el lugar como de levita pero teniendo a Jesús Cristo como el pontífice no linaje y no apariencia no no imagen no nada de esas cosas que son pues naturales y carnales bueno regresando dice entonces les has de decir así ha dicho Jehová aquí que yo lleno de embriaguez todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén y quebrantarelos y quebrantarelos el uno con el otro los padres con los hijos juntamente dice Jehová no perdonare ni tendre piedad ni misericordia para para no destruirlos escuchad y oíd ahora quiero decir algo esto significa esto está hablando de 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 los impostores porque algunos dicen no pero el pacto es eterno con Israel sí pero Israel no es Israel no todo Israel es Israel porque todo Israel sabe que es Israel y tú nunca vas a saber si tú estás en duda es porque tú no sabes y tú no eres es tan sencillo como eso no porque seas negro eres Israel no tiene nada que ver no porque seas judío eres judío no tiene nada que ver si has testificado la gloria de Jalí se la hace primero no tiene nada que ver si no recibes a su Cristo y en su gloria en su palabra o sea hay mucho hay mucho mucha tentación y hay mucha pero hay una verdad una clara confirmación pero debe de ser probado uno a través del agua y al ser probado por fuego el bautismo por agua y el bautismo el bautismo por agua es la purificación y el bautismo por fuego es la perfección entonces esto significa tal vez aquellos en Jerusalén los asesinos de todos los profetas donde han muerto todos los profetas de la Biblia han muerto a manos de aquellos quienes están en autoridad en Jerusalén lo cual no es Jerusalén llámenlo como lo quieran llamar no es Jerusalén es una tierra llena de asesinos lo cual es matan a los profetas que vienen y profetizan la verdadera palabra de arrepiéntanse no entienden la palabra la tienen equivocada no la han recibido correctamente Jalí se la hace primero es la manifestación de Dios Padre sobre la tierra quien ha resucitado al Hijo Jesús Cristo la palabra es la guía es nuestra gloria pero muchos pues se oponen de estos habla no de los que son de él de hecho cuando Moisés le dice en el libro del Éxodo capítulo 33 le dice Señor si he encontrado gracia en su favor demuéstrame tu gente porque tú me has dicho me vas a demostrar tu gente ahora he salido de Egipto con este pueblo es obvio que este no es tu pueblo enséñame hoy pues tu pueblo después Jehová nuestro Dios le sigue diciendo a Moisés este pueblo tu pueblo este pueblo que tú has que tú has sacado de Egipto porque mi pueblo no es no es tu pueblo mi pueblo es mi pueblo es 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 una de los secretos los cuales es muy obvio pero pero no no se recibe pues porque todos hemos sido escurecidos por el orgullo de nuestro corazón y pues y no es ni tanto eso es porque todo esto viene de arriba así es de que bendición ha sido bendecido quien ha sido donado con o dotado con la habilidad de recibir las cosas que le pertenecen por herencia y no por ninguna otra cosa aunque la herencia acerca de la carne se ha eliminado de todos modos es a través de la carne la herencia es difícil de de expresar pero es muy fácil de entender o sea no más es lo que es no es nada más no es nada menos eres o no eres ahora queríamos comentar otra cosa el pueblo en el libro del profeta Daniel también le dice algo de que este pueblo se librará en en tanto tiempo no se refiere al pueblo de Jehová se refiere al pueblo de Daniel el pueblo de Jehová es una reliquia son unos sobran pero son o sea son contados a él siempre y no nunca son reconocidos los profetas nunca fueron reconocidos y no puedes reconocer un profeta aunque lo estudies y lo leas y digas que crees en él si no puedes manifestar la profecía que ha declarado continuando dice escuchate oí pero esto no queremos hacer queremos ver por nosotros mismos lo que nos imaginamos lo cual no es lo que él ha demostrado escuchate oí no os eleváis pues Jehová no os eleváis no se eleven no se inflen pues Jehová ha hablado dad gloria a Jehová a Dios que es la gloria de él quien es el que es nuestro Dios es la Biblia pero entonces si doy gloria a la Biblia porque no entiendo pues pide pide que puedas entender de arriba como dije es herencia que puedo decir me hace más o me hace menos no solamente sé de dónde vengo y a dónde voy dar gloria a Jehová a Dios vuestros a Jehová a Dios vuestro antes que haga venir tinieblas oscuridad no entender confusión y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad Jerusalén vamos a Jerusalén pues vayan para allá y esperáis luz ya viene ya viene Jesús Cristo ahí viene la segunda venida se acerca y los judíos oh Mesías Jesús no es nadie pero ahí viene el Mesías y ya son los tiempos cualquier minuto ya estamos en la fecha todos los los Talmud y todas las escrituras dicen que este es el tiempo miren las señales ahí viene ahí viene pero en oscuridad esperando así como si Dios habría error y falta en él es completo desde el principio y te demuestra el final desde el principio para que estés en él pero pues a quien no se le ha revelado pues no puede recibir ahora dice en montes de oscuridad y esperáis luz y os la tornaré la torné sombra de muerte y tinieblas pues la gente pues está esperando un juicio se ha resignado a esperar un juicio lleno de catástrofe que es otra cosa la cual debemos evitar el momento que Jalí Selassie I entró a Etiopía debes de demostrar venganza la cual la cual pertenece al espíritu creador de todas cosas eterno que no puede ser expresado en hombre aunque se puede manifestar perfectamente ese espíritu en persona dándole personaje y carácter pero no la persona no es quien toma en él la autoridad eterna del juicio es una cosa que tal vez se escuche no pero como estás diciendo que Jalí Selassie no es Dios o que no la venganza se se entrega al ultimado bien del universo de la creación universal uno no debe de tomar el juicio de la vida y la muerte en sus manos así como decidió hacerlo Caín uno no debe de tomar la decisión de vida y muerte como como Adán y Eva eso fue lo que hicieron ellos decidieron gobernar por sí mismo y gobernaron mal porque todo lo que no es de ya es mal y ellos recibieron muerte el juicio de muerte así es de que nosotros no debemos si queremos vivir para siempre no debemos de utilizar este esta forma esta forma de gobernar ahora es diferente si uno se defiende por su por 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 cuidar de la vida de sus de sus queridos uno en su conciencia mientras lo haya hecho o sea no quiero ni entrar en estas pláticas porque uno en ya no hay razón porque estas cosas sucedan algunos digan tal vez duden pero si dudan pues dudaron y eso significa que no están en ya así de que no es necesario hablar de eso ya sabe lo que él sabe y nos enseña al final desde el principio somos de vivir en paz esa idea debe de ser aniquilada no hay razón porque nosotros seamos afectados por por cosas las cuales no pertenecen a nosotros de hecho confío en que porque el mundo está lleno de ideas de que todos vamos a morir o el mundo se va a acabar van a esclavizar a todos como si no estuviera todas estas cosas ya manifestadas en la tierra lo que pasa es que nomás son cambiar el tiempo y cambiar las leyes y no querer aceptar que todo esto ya se ha cumplido que no que no es leído en el libro de revelaciones como dice que bendición aquel quien guarda estas palabras de principio final no agregue y no quite dice veamos aquí yo jesús he enviado mi ángel he aquí yo raza alonso teferri testifico estas cosas para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente y de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven ya vino yo digo y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida de balde o sea bueno podemos continuar entregando esta agua de balde o sea de mucho de un pozo sin fin una fuente eterna porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en el libro y si alguno quitare de las palabras de este libro de esta profecía Dios quitare su parte del libro de la vida vean aquí todo el mundo ha agregado y ha quitado porque han agregado su falsa imaginación que es corrupta por cual razón el mundo está plagado el mundo no uno y si uno tiene consecuencia de sus acciones anteriores uno las puede mejorar en fe y lo que es es y todo es bendición porque no sea la situación por más grave que parezca ser uno está tranquilo y cómodo en el shalom de alma de que así sea su voluntad todo es para su glorificación está en nosotros dependiendo que tanta fe tengamos para glorificarlo todavía más alto no sé no podría decir todos tenemos dificultades y tenemos cosas que mejorar y tenemos cosas que nos perjudican pero pues toda gloria a él que tanto creemos en él que tan rápido nos sanamos ahora dice todo el que quite que esta palabra va a recibir plaga el mundo le ha quitado su palabra el mundo está en plaga todo aquel quien agregue se le disculpen añadir creo que entonces es agregar entonces todos estos están con plaga y quien quitar pues se les va a quitar su parte en el libro de la vida porque vivimos en la vida y si yo te digo que Jalí Selassie primero es la manifestación no estás quitando necesariamente de la palabra estás quitando de la vida así es de que yo te quitaré a ti tu parte en el libro de la vida así como tú has quitado de mi letra la vida y has entregado muerte a la letra es decir hacerla de no efecto es decir que esta palabra no es manifestada en la carne es decir que esta palabra no es de ser realidad es decir que no crees que esta palabra es por qué razón quitas la vida a mi palabra la haces muerta y tú mueres en la vida estando vivo pero pues preocúpense porque no se trata de esta vida que dura 40, 60, 80 si algunos tienen la mala suerte de vivir 120 años correctamente me he expresado si algunos tienen la mala suerte de vivir 120 años para qué bueno no es decir que uno pierde la esperanza pero pues entre más uno se llega al creador más uno se da cuenta que pues no está tan esto de estar habitando un cuerpo como que pues no está suave no es la cosa si es una experiencia debemos de vivirla con abundancia y todo eso pero también existe el conocimiento de que de que que grande belleza y y cosas esperan la cual es la promesa la última la promesa principal la vida pues o sea tiene sus ventajas y pues hay mucho más desventajas pero pues a la vez también es necesario vivir largo porque nos da más tiempo para corregirnos pero pues también nos da más tiempo para caer en tentación o sea cada quien lo que es es nada más puede ser entonces continuando nomás para finalizar este esta escritura que agregamos bajo improvisación dice y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía Dios quitara su parte del libro de la vida y de la santa ciudad la santa ciudad no es una ciudad sobre la tierra entonces no hay esperanza en algo que ya hayamos obtenido no es decir que no podemos vivir intentando establecerlo en la tierra es necesario también porque eso es lo que nos va a llevar a crecimiento uno no puede crecer si uno no pone en su plato más de lo que pueda comer pero y no es decir que debemos desperdiciar comida solamente es un es un dicho es una forma de expresar lo que nos ha recordado su majestad imperial primero en primero Jalí Selassie Jalí Selassie quien nos ha dicho al menos que un hombre ponga o mujer ponga en su agenda más de lo que pueda de lo que posiblemente pueda lograr entonces el hombre nunca va nunca va a lograr lo que es posible lograr uno se pone más metas de las que puede alcanzar y no las va a alcanzar todas pero al menos va a ser va a llegar a su máxima capacidad de alguna otra de alguna otra no puede ser así dice y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sea así ven señor jesús ya vino la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén amén yo creo fiel y verdadero testigo que todo esto ha sido finalizado que falta falta mi parte falta mi parte en esta vida y ser el ejemplo y dar fiel y verdadero testigo de que estas cosas son reales ahora regresando a la escritura que en el libro de profeta jeremías capítulo 13 dice más si no oyeráis esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se deixarán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de jehová fue cautivo ahora estamos saliendo de esta cautividad di al rey y a la reina digan a los a los a los o sea es interesante pero el rastafari tiene la costumbre de y no tiene nada de malos pero si no nos comportamos o si nos inflamos con estos dichos pues entonces hay algo de que cuidar digan al rey y a la reina humillados humillense o sean humildes sentados en tierra el hombre tiene que estar aterrizado de hecho cuelga los pies hacia el aire y va a llegar el punto donde no va a correr la sangre sobre los pies se van a dormir y pues ahí va el uso de lo que antes era la forma de andar continuando dice vamos aquí porque la corona de vuestra gloria bajó de vuestras cabezas la corona la gloria el cabello una representación de el fruto que crece del espíritu o sea solo sin uno estar modificándolo o sea es la representación del cabello enredado o sea de que lo que brota del espíritu lo que brota por sí mismo uno no hace nada y crece con locura pues crece con su propio celo expresando la gloria que lo cubre los rayos de la luz pues ahora continuando dice las ciudades del mediodía fueron cerradas y no hubo quien las abriese toda jura toda juda fue transportada transportada fue toda ella alzada vuestros ojos y ved los que vienen del aquilón del norte donde está el rebaño que te fue dado la grey de tu gloria que dirás cuando te visitará y en eso está expresando que el reino está en el sur como la reina del sur y todo y la reina de Shiva pero vienen aquí del norte vienen los italianos y vienen a atacar pero no solamente así no solamente en este caso también en el caso de que los romanos vienen del norte o misma historia disculpen que ha cambiado y sinceramente ni siquiera lo dije sarcásticamente o sea nomás es que es la casualidad de que es una y la misma cosa del principio al final el final es demostrado del principio ahora dice alzad vuestros ojos y ved los que vienen del aquilón donde está el rebaño que te fue dado la grey de tu gloria que dirás cuando te visitará porque porque tú los porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti esto me recuerda los Jerusalén hace dos mil años donde los líderes pues eran los romanos más no te no te tomarán dolores como a mujer que pare cuando digieres en tu corazón ¿por qué me has sobrevinido esto? por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas fueron desnudos tus calcañares los guerreros etíopes incluso las gentes negras incluso ¿por qué nos ha venido tanto mal a las gentes indígenas? pues la escritura nos lo advierte muy perfectamente ¿mudará el negro su pellejo y el lepardo sus manchas así también podráis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal por lo tanto yo los esparciré como como tamo que pasa al viento del desierto esta es su suerte la porción de tus medidas de parte mía dice Jehová porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira yo pues descubriré también tus faldas delante de tu cara y se manifestará tu ignominia tus adulterios tus relinchos las maldad de tu fornicación sobre los collados en el mismo campo vi tus abominaciones hay de ti Jerusalén no serás al cabo limpia hasta cuando todavía pero en otro lugar porque hay una renovación ahora lo que queríamos enfocarnos de todo esto Etiopía lo está sufriendo ahorita porque porque traicionaron al emperador disculpen perdí el pensamiento o si Amos el libro del profeta Amos capítulo 9 verso 7 hijos de Israel no me sois vosotros como hijos de Etiopías dice Jehová lo que le sucede a uno le sucede al otro como lo he mencionado uno muere otro entra otro entra uno muere evidencia para esto es los los primeros primogénitos que fueron muertos en Egipto fue santificación para para los primogénitos entregados a Jehová vemos esta o sea vemos esta causa y efecto renovación y pues y pues destrucción ahora mudará el negro negro en el en las escrituras en inglés dice mudará el etiope su pellejo en el hebreo dice moverá el kushi el kush el descendiente de kush su pellejo y el lepardo el 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 nimrod y es curioso no estoy diciendo que habla de nimrod pero la palabra para para leopardo es es parecida a nepr 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 es nimrod de hecho tendría que buscarlo rápidamente pero es muy parecida a nimrod y pues nimrod empezó todo empezó genibra o níneva empezó babilonia empezó las asiria lo cual en el tiempo regresó como causa y efecto ahora nosotros somos pueblo como los etíopes pero fuimos reemplazados fuimos quienes reemplazamos a la gente etíope y la gente etíope nos ha reemplazado a nosotros pero otra vez la rebelión continúa y han traicionado a su majestad imperial por cual razón ellos ahora sufren la misma tormenta de la cual nosotros fuimos librados al sacrificar a ellos como una como una pascua una un un borrego como se dice una una oveja enviada al matadero ahora vamos aquí voy a intentar buscar porque hay mucho que ver todo esto o sea el haciendo la conexión el euro bebe que burra que burra ahora vamos aquí es que debo encontrar esta nota para al menos presentar un tipo de punto aquí está dice y no encontramos purificación leproso ley profeta ustedes que están habituados que están que son expertos que son expertos la lengua listos para hablar el enseñados enseñados para 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 contestar correctamente un discípulo uno que aprende uno enseñado un profeta uno convertido o sea estamos tratando de expresar esta conexión con con el etíope y nosotros siendo convertidos por por el sacrificio de uno de nosotros que es como nosotros y nosotros reemplazando a él quien como quien somos etíope siendo sacrificado y nosotros somos el reino extraviados o esparcidos etíope siendo el reino actual pero para que se evite todo todo o sea lo que hay diferente en este tiempo es que ya no se va a repetir ese proceso porque el reino ha sido exaltado a los cielos a lo espiritual y por cual razón la carne ya no puede afectarlo y es perfecto siempre es eterno pero el último o sea la última posición de todo esto fue etíope representando el reino sobre la tierra pero exaltado y entregado a manos de jesús cristo a través de su majestad imperial jayislase primero ahora entonces acostumbrados le mute que viene de la mat que estamos castigados que estamos con rayas que estamos golpeados que estamos entrenados que estamos enseñados y dados por instrucción como el el golpear a alguien en la mano por parte de una madre es el Torah es la maldición o es el efecto de una instrucción la instrucción es necesaria para aprender es lo que estamos tratando de expresar el aprender de los errores anteriores con un buen ejemplo para que no tengamos que vivir nosotros por ejemplo la triste y amarga experiencia personal habiendo visto todas estas cosas ahora la conversión el convertirse al bien que estamos acostumbrados habiendo sido nacidos en pecado a ser un ruidajo a ser a quebrar a destruir a temblar al mal a las cosas que traen el mal y no poder ver lo correcto entonces que podamos nosotros cargar o ser capaces de hacer tobe ya tobe de hacer bien nosotros quienes estamos marcados manchados crucificados en este sentido grabados preservados en la memoria que podamos recordar todas estas cosas para hacer el cambio en nuestras almas y vivir kushi los etíopes y el etíope puede cambiar su piel es decir el etíope el kushi el negro puede cambiar acaso su pie puede tornarse puede dar la vuelta puede correr de su piel puede esconderse o ir hacia otra se puede arrepentir el etíope es la pregunta ¿por qué? porque habría esta conexión puede cambiar su piel su 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 vergüenza el error que ha cometido es el ejemplo han traicionado al emperador veamos que le ha sucedido ¿pueden acaso arrepentirse? la cosa está en que nosotros nos arrepientamos porque nosotros somos los esparcidos y a través de nosotros quizás ellos vean la luz porque nosotros preservamos la memoria de Etiopía ellos no porque ellos la han perdido la vergüenza está en ellos ahora nosotros habiendo superado la vergüenza que es el castigo de la instrucción de la vida que hemos recibido salemos de esto nosotros habiéndonos convertido de aquí siendo etíope si nos hemos convertido de la piel pero no de la forma de la cual de la cual algunos piensen ahora nosotros no somos de color no se trata de la piel no se trata de lo que nos cubre uno pero cambiamos el corazón porque el exterior no beneficia nada pero el cambio es el Jesús Cristo entró para para como se dice el tabernáculo siendo apartado y separado según más sagrado fue hecho corrupto y lo que fue por fuera fue hecho limpio habiendo rechazado lo limpio y echándolo para afuera por cual razón nosotros estando fuera del imperio somos hechos limpios en el que el imperio rechazó por dentro lo que es puro y nos da la oportunidad a nosotros es el sacrificio es el dar y recibir ahora nosotros debemos habiendo recibido dar continuando el el leopardo el namir neber nemre nemrim y nemra la conexión con kush o sea es inevitable no es que queramos forzar estas conexiones es que si está hablando del leopardo y el leopardo significa namir y la forma en el etíope para escribirlo neber nemre es muy parecido a nemre que es descendiente de kush puede el kush dejar de ser kush o puede cambiar o tornar su corazón en esta pascua en esta independencia en este yom kippor y ser uno con el creador ser un ser de luz y pasar la memoria de la luz en este en este holocausto holocausto ofrecido en el ya shoah jage 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 a través de nuestro eury nuestra salvación nuestro horus quieren decir quieren hablar del antiguo egipto de nuestro horizonte nuestra balance nuestra cruz nuestro nuestro gerui gerui de hecho en el etíope es la forma de decir eury nuestro horus nuestra salvación a través del holocausto se ocupan dos porque la segunda vez para aquellos que nos busquen vendrá con salud el libro de harrimot después que murieron la porción esta del shabbat el libro de la epístola del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 9 verso 28 salud viene la segunda vez para aquellos quienes lo buscan salud shalom ser completo ser finalizado ser ser eterno jabar el leopardo puede cambiar sus manchas sus pecados sus errores jabar de hecho bueno vamos a dejar las notas la última conexión básicamente que podemos presentar con todo eso es es dice dice puede mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas sus manchas es jabar aburra jabar aburra puede dejar de hacer mal y empezar a hacer un euro si se puede puede jabar aburra jabar olvidé exactamente que quería decir con eso jabar 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 es ser unidos pero antes de que sea así es ser también el el manchados el el golpeados el rayados porque estamos rayados estamos rayados con nuestros pecados estamos rayados en que nuestras espaldas llevan en el lomo llevan el peso del castigo de los azotes de la vida estamos marcados acaso el negro puede cambiar su piel puede cambiar el hecho de que estamos castigados rayados estamos jabar aburra aburra entonces es la segunda parte jabar gebre y luego aburra el cambio es la fuerza la unión son de hecho la la es una palabra jabar aburra es una palabra de dos partes la primera parte como hemos dicho significa el castigo el todo se conecta tiene que ver con el ser leprosos porque el leproso es la piel y es un castigo espiritual y cambia la piel con las manchas con las marcas con los azotes que uno recibe por castigos ahora la simiente y la semilla que se guardó preservada perfecta es decir en el mismo color mismo origen que fue desde el principio en Etiopía que es como nosotros somos pero nosotros habiendo cambiado un poco es el parte del pan que se preserva para hacer otra cosecha ahora jabar los golpes los castigos ar aburra aburra parecido a a geburra a geborre que viene siendo el eure o el triunfo la victoria sobre el castigo es muy interesante como en el hebreo está expresada esta frase pero no tiene poca importancia sino tiene gran importancia tiene mucha semejanza al catástrofe en el cual estamos superando ha fazikaron yeshawaj ha ve geburra yom ha shoah ahora vamos a pausar ahí pero ah y la palabra geburra también significa nudos nudos que son mágicos que no se pueden desenredar el amor de cristo nos une con un pegamento con un nudo tan indestructible que es para siempre para que el alma esté apegada a su creador en el perfecto espíritu ahora no más para no ir en más detalle porque ya tenemos bastante tiempo comunicando nos queremos no más para agregar algo que es muy curioso y tiene que ver con la presentación que tenemos preparada de hecho esta es la segunda parte originalmente vamos a continuar con la necesidad de repasar que estuvo sucediendo en la vida del rey de reyes durante estas fechas de celebrar para nosotros dar memoria y recordar pero en vida y no solamente en vida del emperador pero en vida de nosotros en cristo jesús siendo uno con el emperador conectando a harremot después que murieron la porción de shabbat en la que nos encontramos conectando el fásica el pesaj el pasar el passover es decir la pascua y el yom kippur el día ese gran día de reconciliaciones del ser uno de la unidad y el día de la independencia libres del pecado y como todo se une en una perfección porque nuestro dios es perfecto y eterno y como estos estos otros quieren hacer semejanza a lo que no son la realidad son sombras nosotros somos la realidad jafas y carron y ashoa jabekeburra yom jashoa ahora vamos a ver lo que dice su majestad imperial el y se la hace primero en la autobiografía y va a finalizar con esto dice en la página 288 dice y nuestro pueblo nuestra gente ahora estamos marchando hacia shoa hacia shoa para para enganchar o para empezar la gran batalla en una provincia en donde tenemos amplia recursos y se y habla de que se dirigían a veamos aquí a donde iban en camino a a disabeba no se pensaba pelear una pelea pero esa pelea se elevó a los cielos se elevó se elevó al holocausto se elevó a yashua dijo su majestad imperial y ahora nos dirigimos a shoa a la gran batalla a la gran victoria de shoa a la a la hafa si carron yes hoa ha ve que burra al yom ha shoa el día del holocausto del shoa del sacrificio de la nueva flor Pero el regreso en resucitación de la perfección espiritual, habiendo manifestado todas cosas, cumpliendo su palabra de principio a final, sin quitar y sin robar y sin agregar, siendo perfectos, amén, dando fiel y verdadero testigo. Hay mucho más que decir, pero por lo pronto vamos a pausar y vamos a regresar con y agregar a todo esto el hecho que su majestad imperial a través de la autobiografía continuamente expresa el hecho de que su gente está siendo exterminada por la agresión italiana sistemáticamente, metódicamente y que le da advertencia a su propio pueblo que miren, no sean traicioneros, no cometan errores, porque yo sé algo de lo que, porque yo, Dios ya es testigo de lo que yo ya sé, o sea, proféticamente diciéndole a todos, les conviene, no lo digo por mi bien o por mi ventaja, lo digo por ustedes, porque se van a arrepentir y van a morirse en vergüenza y no va a haber nada que pueden hacer cuando yo regrese después de la gran batalla de Shoah, en donde el holocausto ya es ofrecido, Jesús Cristo, mi victoria es asegurada, mi fe es segura y es cierta y en cinco años nos vemos en la verdadera independencia, celebración de nuestra liberación del pecado, después de entregarme a mí mismo como la oveja al matadero, pero luego ahora va a haber recompensa para el mal, por el mal, el cual yo no tengo nada que ver, porque entonces yo decido ser como ellos, pero yo decido exaltar la justicia y establecerla y no tratar con venganza la venganza, se la dejo a la fuerza de la creación que es eterna y ese espíritu gobierna universalmente, y desde ese momento en adelante, el castigo, el cual no habían recibido en abusar de mi gente israelí, de hoy en adelante, he aquí, como dicen los judíos, dicen Mazel Tov, es decir, congratulations, como se dice felicidades, shalom.